Bueno, gracias Belén y gracias a Teresa y a todos para invitarme. Estoy encantado de estar aquí. Me encanta salir fuera, no solo de Madrid, pero del centro de Madrid. Hay muchos extranjeros y lo único que conocen es Retiro y la castellana y no conocen ni Pozuelo ni Majorón de ni nada. Entonces, me encanta estar aquí y tener la oportunidad. Más o menos lo que tengo es un charla de 60 minutos y después preguntas de 30 minutos. Pero si alguien tiene una pregunta justo en el momento, es que levanta la mano. A mí no me importa preguntar si hay alguien que es importante y quiere una respuesta. Pero la parte más importante es en los últimos 30 minutos, las preguntas. Se dicen que hay un triángulo de emprendimiento y se dicen que aprendes más cuando preguntas algo. No es escuchar. Si estás escuchando, solo coges el 10%. Pero si preguntas, el aspecto de preparar una pregunta es más que nada. Entonces, voy a ser muy triste si me voy sin preguntas. Entonces, es eso. Más o menos quiero hablar de tres cosas. Número uno es que cada día hay... Emprender es casi una obligación. Es que cada día hay menos trabajo. Las grandes empresas necesitan a más gente. Entonces, no hay otra opción. La buena noticia es que hay más oportunidades. Es más fácil aprender. Ahora no se necesitan tantos recursos, tantas cosas. Entonces, sí es un problema que el camino tradicional de coger un trabajo y agredarle. Cada día no es una opción. Pero la buena noticia es que es más fácil hacer cosas. Hay más oportunidades. Y voy a hablar un poco de la tecnológica. Se llama tecnología exponencial. Que han dado esas oportunidades a nosotros. Y la tercera pata o la tercera parte de mi punto de vista es que el camino de emprender empieza en ti. Entonces, no hay que mirar a otros. Hay que mirar a tú mismo. Hay que conocer a ti mismo lo que tú haces bien, lo que tú no haces bien. Estuve hablando con Belén para preparar esta charla. Y es un tema que yo tengo. Que la educación tradicional ha sido basada en buscar tus debilidades. Entonces, las cosas que no haces bien y mejorarlas. Entonces, para mí la educación está cambiada en buscar lo que haces bien y mejorarla. Entonces, no está basada en tus puntos de débil. Está más basada en lo que haces bien. Y todos hacemos algo bien. ¿Ok? Entonces, estas son las tres cosas. Es que hay menos opción. Hay menos opción en que hay que aprender. Número uno, hay más oportunidades. Y la tercera parte es que hay que entender tú mismo. Está basado no en mirar a otras personas para entender lo que tú haces bien. Te cuento algo sobre mí. Muy rápido, pero necesario. Hablar de un poco de la situación de universitarios de hoy. Tercera parte es hablar de los trillion dollar opportunities. Es decir, ¿dónde hay las oportunidades? Y el emprendimiento está basado en oportunidades. Si no hay oportunidades, no hay emprendimiento. Después hablamos de ahora qué. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Y por última parte, las preguntas y las respuestas. Voy a ir bastante rápido. Esta presentación es disponible para cualquier persona. Voy a poner en SlideShare. Voy a pasar a Teresa también. Entonces, voy a ir muy rápido porque voy a hablar de temas. Y si a ti te interesa el tema, se puede ver el artículo entero. Entonces, la idea es más basada en darte algo. Y si quieres más información, se puede ir buscando. Sobre mí, nacido en Irlanda, que tengo que poner este porque con mi acento a veces la gente piensa que estoy diciendo Holanda. Entonces, no es Holanda, es Irlanda. Irlanda como país, somos el país más globalizado en el mundo. Entonces, nos obliga a ir afuera. Y es más fácil hacerlo. Hay comunidad de irlandeses en cualquier país del mundo. Es muy fácil y también tenemos una tradición de ayudar a nosotros mismos. Aquí en España es más basada en el concepto de familia, pero en Irlanda es más basada en el concepto de paisano. Entonces, la primera cosa que yo he hecho aquí, cuando llegué, ha sido estar en contacto con otros irlandeses. Tenemos una red de negocio. Tenemos muchas cosas en común. Y también estamos, porque estamos globalizados, es otro aspecto, que la noticia en Irlanda siempre hablan de cosas que pasan en otros países. Que es un tema que te anima tu curiosidad. Es que mi mujer, cuando está visitando a mi familia, ¿por qué la noticia en Irlanda hablan de los Estados Unidos, de Francia, de otros países? Y yo digo que, bueno, número uno, porque hay irlandeses en estos sitios. Y a veces son, a mí, el fenómeno Trump es que casi todo su cabine de comunicación es en irlandeses. Entonces, para nosotros es un tema muy grande. Entonces, es una cosa que, desde el primer día, si vives en Irlanda, estás mirando lo que está pasando en otros sitios y visitando. Y también tenemos a Ryanair, entonces es muy fácil visitar a muchos sitios. Entonces, es algo que yo tengo completamente natural. Y como Belén decía, yo viví en ocho países. Tengo 45 años, entonces ocho países. Y, no, hay tiempo para ir a más. Además de ser globalizado, vemos gente que vive en el extranjero. Que también te animan a salir a sitios. Entonces, para encontrar un irlandés, no es, ¿qué haces aquí? El mundo entiende que irlandeses viajamos. Es parte natural y también. Entonces, es un aspecto, entonces, el ganas que tengo de emprender, por qué hago las cosas que hago. Yo no tuve que hacer mucho esfuerzo para hacerlo, porque es algo que viene de mi país. Y todavía, Irlanda está, al contrario, está pasando. Entonces, ahora mismo hay gente que viene a visitar Irlanda. Entonces, estamos más globalizados. Además, es un sitio para muchas de las grandes empresas que es su portaavión. Se llama Irlanda, es un portaavión. Entonces, su headquarters después de su país es Irlanda. Se hacen por varias razones, se hacen por, bueno, el aspecto fiscal, pero también el inglés. Y también las dos cosas. Globalizados, es decir, tenemos curiosidad. Cuando tú vienes, ah, vienes de Corea, ¿qué tal? Normalmente estamos dispuestos a hablar un poco. Ah, sí, conozco este producto, hablamos de Gangnam Style o este. Entonces, no es como vienes un poco aquí y es que, oh, vienes de Corea. Y nadie no tiene nada para decir como chiste. Entonces, la gente se siente un poco incómoda. Pero no es así en Irlanda. Estamos acostumbrados a tener empresas de muchos países. Y también se ayudan mucho a la profesionalidad de la empresa y de nosotros como trabajadores. Entonces, nos formamos más trabajando para Google o Microsoft o Dell o las empresas que en la universidad. La universidad es un base y es importante. Yo ánimo a todos a ir a la universidad. Quiero que mis hijas sean de la universidad. Pero la formación es más algo que se hacen aquí. Es algo que los americanos hacen mucho más que en España, que dan muy buena formación. Entonces, quieren sacar el máximo desde el empleado, pero desde abajo, no desde arriba. Entonces, no es un tema que mandar. Y yo quiero más que nada que tú haces lo que yo digo. Es más que yo te cuento lo que yo necesito y tú decides cómo se hace. Tengo un gran amigo que es jefe de Primark aquí en España. Y estuve preguntando a él, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los empleados en España y los empleados de Primark en Irlanda? Y me han dicho que, bueno, en Irlanda yo digo lo que quiero y el empleado deciden cómo. En España yo digo lo que quiero y también necesitan que tú cuentes cómo se hace. Entonces, no solo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la misma manera de tu jefe. Y en Irlanda no es así. Tú decides cómo hacerlo. Entonces, es una definición distinta, pero interesante. También en Irlanda, fíjate, es que hay más inversión desde los Estados Unidos en Irlanda que en Rusia, India, China y Brasil. Entonces, para entender, hay 85 más o menos de nuestro Producto Interior Bruto basado en los Estados Unidos. Entonces, hay un aspecto en que está muy bien, pero se quiten la industria indígena. Entonces, hay muy pocas empresas irlandeses nativos. Si hay Rainer, si hay Primark, pero la economía está basada mucho más en factores internacionales. Y el gobierno trabaja igual para estas empresas, igual que los, no hay, como en España, el poder del IBEX. Siempre, más en Irlanda, el poder de las empresas internacionales. Y la empresa internacionales. Y aquí, cuando hay una empresa, si hay en todas las empresas, simplemente hay un paso más en todo el mundo de las empresas. Y si hay un proceso en realidad, no hay un paso más en todo el mundo de las empresas. ha sido lo primero, aquí con pelo diferente, un poco más delgado también. Y entonces hemos montado Marrakech y hemos levantado 75 millones de euros y tuvimos 250 empleados por todo el mundo, oficinas en México y tal. Pero era parte del .com, del .com, del bundan.com. Entonces no era para nosotros, tuvimos un momentum, estuvimos parte de un ola. No ha sido parte de nuestro esfuerzo, estuvimos parte del ola. Y en la vida si puedes coger un ola es que hay que cogerla. Y entonces ahora mismo yo dedico la mitad de mi tiempo trabajando en el IE como profesor y la mitad de mi tiempo en el mundo real haciendo con empresas. Entonces en el MBA, entonces si miras aquí es que hay público diferente. En la universidad, gente joven como vosotros, en educación son gente del IBEX y en el MBA son gente de todo el mundo, porque el 90% de los estudiantes en IE son gente que viven en otros sitios. Y por ejemplo, en el último caso que tuve, en posición número uno y dos, han sido dos personas de África. Entonces hay que pensar que a veces pensamos en África como pobreza y tal, pero hay otro África, es con gente muy bien formada y muy bien listo para hacer cosas. Aquí tengo el Hot App, que es una empresa, estamos en 55 países, es una aplicación para vender hoteles del último minuto. Existimos solo por móvil, no tenemos presencia ni el web ni nada, somos móvil. Ampli es una aplicación también para trabajar con empresas como Chacormo o Sodexo para vender los cheques gourmet que está. Y estamos intentando cada día que la gente no están con los papelitos para comprar cofés y están más con el móvil. Ampli es un grupo, es una empresa de autoseguridad que tenemos un canal para intercambiar documentos para empresas de ley y también para embajadas. Entonces ellos necesitan autoseguridad y estoy aquí en Startup Dublin, es casi una organización sin ánimo de lucro para mejorar el ambiente de los startups en Dublín. Es decir, que la idea es que vas a la universidad, trabajas cuatro años en Google y después montas algo. Eso es más o menos el camino. Entonces yo estoy aquí ayudando a gente, soy en un comité, ayudando a gente que después de sus cuatro años en Google o en Twitter o en LinkedIn o algo de eso, que buscan un problema, porque está bien trabajar ahí, pero estás muy cerrado. Es decir, que trabajar en Google es mucho trabajo. No es cuestión de vivir en un campus que es súper agradable. No, no, es trabajo muy duro. Es que ellos exigen mucho a todos. Y aquí es Joss con los cofondedores. Hay varias cosas para contar aquí. Número uno, que no somos los típicos jóvenes. Entonces estamos todos. Y también que hay dos españoles y dos irlandeses. Y tenemos todos una historia de montar empresas. Yo he hecho seis, Conor cuatro, Puskas, José María, tres o cuatro. Entonces pasamos a uno al otro. No es la idea, no es un pelotazo, no es esta mentalidad. Es más la idea que es un estilo de vida. Es algo que, y la gente que monta empresas normalmente es así. Hay una necesidad. Es como, vemos oportunidad y no podríamos estar tranquilos sin actuar. Entonces vemos una oportunidad y pasamos. Entonces eso es algo que si tienes, es que es un aspecto muy positivo para ser emprendedor. Pero no es lo único. Cada emprendedor necesita a varios tipos de personas. Tener un éxito como empresa, hay que tener varios tipos de personas. Si la empresa está basada en la misma persona diez veces, es que la empresa no funciona. Es necesario tener una persona que está bien en un aspecto y en otro, en otro, en otro. Voy a hablar más de este tema en un rato. Y nuestra fama viene de ser la primera startup de España de estar acelerada por Techstars en los Estados Unidos. Hay dos aceleradores muy famosos en los Estados Unidos. Uno se llama Techstars y el otro se llama Y Combinator. Y éramos lo primero de ser acelerado. Hemos rompido una barrera bastante enorme. Nos ha ayudado mucho que éramos extranjeros y tal. Pero ahora han pasado y ahora creo que hay cinco o seis que han entrado en Techstars. Pero siempre hay que tener la primera para romper la barrera y demostrar que es posible para todos entrar. Entonces pasaba un verano en Boston. Estoy aquí casi la mitad de la edad de todo el resto de la gente en la sala. Pero a mí este no me pasa nada. A veces me olvido de la edad que tengo. Pero ha sido una experiencia muy interesante y muy relevante. Entonces cuando estoy dando clases, nadie podría preguntar a mí por qué tenemos que escuchar a ti. Porque tengo la credibilidad de estar justo. Por eso han salido un montón de empresas súper conocidas. De Y Combinator ha salido. Dropbox, Stripe, Airbnb. Entonces estamos en este círculo. En el I también, y estoy casi terminado con esta parte. Eso es el programa en que soy el Executive Director. Y yo hablo de cómo se escala una empresa. Es que para mí la parte más impresa no es la primera parte. El Start-Up es el Scale-Up. Es la segunda parte. Porque para empezar es algo que tiene que venir de ti. Hay que tener tu ambición, la motivación, cosas individuales. Y entonces, pero la segunda fase es una parte que una escuela de negocio o una universidad puede ayudarte. Porque estamos hablando de procesos. Entonces la primera parte hay que tener la ambición. Pero la segunda parte es más basada en procesos. Contabilidad, marketing, todos los típicos. Y aquí está diseñado, es un ejemplo. Entonces hay que entender el core y también el edge. Entonces hay que empezar. Y la parte de la innovación siempre está en los márgenes. No está en centrado. Entonces es una gente que está nuevo en este tema para entender dónde hay las oportunidades. Hay que mirar el borde, no en el central. Hay que mirar a gente con, no, vete. Las primeras personas para pedir cosas online han sido discapacitadas, por ejemplo. Las primeras cosas para buscar productos son gente con alta necesidad. Entonces es un, siempre hay que pensar en el borde y también hay que tener el secreto de tener una buena empresa. Es que tienes la parte central operada. Entonces solo para entender, yo creo que aquí, no, está en otro. Tuve que quitar varios dispositivos por no tener más de 100. Pero hay que, entonces, un startup, para mí, yo pienso en un startup como fase antes del scale-up. Pero el scale-up es el juego para mí. El Apple, Inditex, estas empresas son conocidos no para empezar. Son conocidos para escalar. Entonces un startup solo es un proceso de buscar un modelo de negocio. Nada más. Entonces, montar un startup o hacer un startup bien solo es buscar un modelo de negocio. Nada más. Un scale-up es donde hay el juego. Y el problema de España y del empleo y todo eso es basado en este aspecto. Los alemanes, ellos son los expertos en la estabilidad. En España hay gran empresa y pequeñita empresa y muy poco en el medio. Y el empleo viene cuando los pequeñitos se hacen grandes. Entonces, se puede ver las cifras. Pero, bueno, en España, muchos, entre una y nueve personas. Y, entonces, la riqueza del país, la prosperidad y todo eso viene cuando estos se bajan y estos se suben. Y en esta, si tú miras los otros países, es lo que encuentras. Entonces, encuentras muchos más grandes. Entonces, es un tema que yo tengo todo el tiempo. ¿Por qué hay tanto problema de paro en España? La razón es que las empresas jóvenes no hacen grandes y no hay suficiente de los grandes. También estoy en tribunal para el MIT, el Technology Review. Es decir, yo miro los, esto en portugués, pensaba, es que mis ojos se van. Es que a veces pensaba que era casiano. Pero, bueno. Entonces, yo estoy, entonces, yo miro lo que está pasando en Sudamérica, en Perú. Y lo que yo noto mucho en Perú y Colombia y México es que ellos tienen un, piensan que ahora es su momento. Si yo estuve en Colombia la semana pasada y después de tantos años de guerra, ahora nadie queja de cosas. Miran que por fin tenemos toda una oportunidad. Imagínate, había años y años cuando no podrían pasar por el, el, la carretera entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. No se puede. Ahora, entonces, hay, en Perú también, hay muchos, mucho ambiente bien positivo en Sudamérica. Entonces, por eso me gusta entender lo que está pasando y están mirando menos en gobiernos para solucionar cosas y más en individuales. ¿Qué, yo mismo, qué puedo hacer? Entonces, es interesante. También intento ser participante del debate. Entonces, tengo un colombo, un periódico en Irlanda. A veces escribo por el mundo, el Irish Times y tal. Porque yo hago para aprender cosas. Igual que estoy aquí para, es que si no hablas de tus heridas, nadie podría decir, ah, pero sabes de esto o conoces de eso. Entonces, igual que estoy todo el tiempo en Twitter, es para aprender cosas. No para demostrar qué listo soy. Es para tener la comunicación, para entender cosas. Y todo el tiempo en Twitter, yo opino que, bueno, España nunca va a tener gran empresa. Es que hay gente, bueno, pero sabes de lo que está pasando aquí. Entonces, hay que tener comunicación y conversación y diálogo. Entonces, por eso, yo escribo cosas y a veces la gente pone comentarios y, you know, aprendo cosas y tengo más razón. Y también estoy en la tele, es que hay una época, antes de que Pablo Iglesias era famoso, estuve debatiendo con él. Pero él ha pasado a gran empresa y yo me quedo cuando era. Entonces, mi mujer a veces me cuento, porque tú no has montado un partido político y nada. Entonces, es curioso para ver cuando encuentras una persona que, you know, estuvimos en un canal sin muchos inspectores y ahora estamos, él está conocido por muchos sitios. Pero todavía, excepto invitaciones, siempre intento ser parte del debate y intento a veces, bueno, yo no estoy de acuerdo en él, de muchos de sus ideas. Pero faltan a veces gente que están dispuestos a decir, bueno, no, no, no estoy de acuerdo contigo por estas razones. Bueno, entonces, los estudiantes de hoy que tengo. Aquí tengo mis twitters. Es que mira cuántos twitters. Es que estamos, estoy un poco loco. Entonces, estoy, pienso que estáis como generación Z o generación Z, más o menos. Entiendo que hay alumnos aquí, entonces, he puesto a todo. Hay que mirar, hay que entender cuando hablas de millennials que de dónde está generación silencioso y tal. Entonces, esto como teoría es una teoría de muchos años. Pero yo que en la universidad, en el IE, tengo una generación Z. Yo soy parte de la generación X. Y la verdad es que para vosotros se dicen que estéticamente, casar y tener hijos es 70% probable. Estas cifras son por los Estados Unidos. En España, creo que sería más alta. Pero en general, la gente, los actuarios y gente que hacen cosas de probabilidad, piensan que para una persona en la universidad, ahora mismo, es 70% probable que van a casar y tener hijos. Pero lo que es interesante también es absolutamente igual la posibilidad que van a montar algo. Entonces, lo que es el ambiente en los Estados Unidos es así. Es que la posibilidad de montar una empresa es igual que casar y tener hijos. Y normalmente, todo el mundo, probablemente, toda la gente en esta sala está pensando que voy a casar y voy a tener hijos. Es lo más normal en el mundo. Pero las cifras dicen que montar una empresa. Y probablemente hay muy poca gente que piensa que van a montar una empresa. Entonces, lo que estoy, la gente que tiene tiempo para investigar, está diciendo, por la razón, es que porque estamos en una época de fin de capitalismo industrial y burocrático y empezando capitalismo emprendedor. Entonces, es una cosa que está cambiando. La idea que trabajas para una empresa toda tu vida, este tiempo está terminado y estamos entrando en que el capitalismo significa aprender. Capitalismo no significa trabajar en un banco o nada. Entonces, es lo que está generalmente aceptado en los Estados Unidos, que el porcentaje de casar y tener hijos es igual que montar una empresa. Y, bueno, es un poco técnico, pero es más o menos la razón. Porque había un acuerdo entre el capitalismo y el labor. Es el típico argumento de Karl Marx en su libro. Es decir, que hay acuerdos entre el labor, los trabajadores y el capitalismo. Y más o menos en este tiempo han roto. Entonces, el capitalismo decidió que no compartimos los mismos sueños. El acto de ser capitalista no es ser parte de mejorar la productividad. Es que voy a necesitar una clase entera para explicar. Pero más o menos lo que era en época de Ronald Reagan y en época de Margaret Thatcher. Entonces, había un momento en que no había tanto acuerdo. Entonces, había capitalismo. Es decir, gente con dinero y trabajadores. Es que gente que podía trabajar no están buscando lo mismo. Y pienso que mejor, o juntos estamos mejor. Ha habido separación en que el capitalismo han dicho que, bueno, yo quiero sacar lo máximo para mí. Y si yo tengo dinero, es mejor. Y entonces, lo miramos a España que, bueno, es el país llamando país del paro. Yo entiendo, cada vez que hablo de este tema, la gente me cuenta que no se puede creer en las cifras. Es que no hay tanto paro, es un cifra técnico y se miden paro de manera diferente en España que en otros países. Y en toda esta situación tienen razón. Pero todavía yo creo, a nivel personal, de que tener tantas personas que no tienen trabajo de dignidad para hacer a diario, me parece algo que, hay algo que está roto. Y sin entrar en lo que podríamos hacer. Pero es que el trabajo no solo es tener, es el aspecto social para sentir útil todas estas cosas. Entonces, hay menos, en los países que hay menos gente con depresión, hay aspecto en que trabajo no solo es dinero. Entonces, tenemos que hablar de esta situación y no decir que, bueno, este tipo de personas. Y también es el aspecto de prejubilación, que es el aspecto que a mí personalmente no me gusta. Mi padre ha muerto con casi 90 años, pero sigue trabajando, porque era de la época de posguera. Entonces, para él el trabajo tenía un aspecto. Y quería ser relevante y quería siempre trabajar. Y entonces, para él jubilación era una palabra sin decir. Y es algo que quizás somos una copia de nuestros padres. Entonces, yo tengo la misma mentalidad. Yo no estoy buscando jubilación. Yo quiero trabajar hasta el fin y quiero ser relevante. Y creo que es algo muy sano. Entonces, entramos en la idea de que todos los políticos, los periódicos, todos hablando de hay que ser emprendedor. Emprendedor es solución para todo. Es muy de moda antes de elecciones. Entonces, es casi la solución de todo. Pero si ves detrás de estas cifras, hay libros como que hacen con España. Se critican mucho a la gente. Y a mucha gente que yo tengo un clase en el IE, en el último clase yo dejo el tema. Entonces, casi las últimas palabras de todo el curso dicen que la cosa más complicada en el mundo es entender quién es tu amigo y quién no es tu amigo. Y yo conozco mucha gente que fracasan por la capacidad de entender quién de verdad quieren ayudarles y están a su lado y quién no quieren ayudarles. Y hay mucha gente que dan mucho tiempo a gente que efectivamente no son. Entonces, hay un libro que sí se puede decir, pero se critican mucho a la gente que hablan de emprendimiento e innovación. Y tienen miedo de innovación y emprendimiento porque hacen un cambio de orden. Entonces, en público dicen que, bueno, queremos más emprendedores, queremos más innovación, pero detrás están haciendo cosas porque tienen miedo. Entonces, es un tema complicado. Hay que leer el libro entero, pero otra vez es que lo que dicen en público no es exactamente lo que piensan en privado. En mi punto de vista, yo uso este, es que gracias a Dios por esta imagen, porque hay dos cosas. Se demuestran y es Mira. Mira en 2000, en esta edad. Yo podría hablar de esta foto para una hora entera. Lo más normal es que no hay mujeres. Ahora tenemos a Ana Patricia y tenemos a Dancausa también. Pero es que si yo fuera una de esas voy a decir que mejor que no hacemos esta foto porque somos ridículos. Entonces, hay que pensar que, pero la parte que no me gusta de esto es que se hace una imagen de negocio. Que este es negocio. Este no es negocio. Negocio no es pasada en los grandes del IBEX. El negocio es tanto la persona que venden frutas en la esquina, la persona que tiene un tienda de surf. Y no me gusta que hay gente que no quiere entrar a negocio ni estar asociado de negocio porque piensan que eso es negocio. Ser un hombre de negocio, un empresario, significa esperar de ser uno de esos. Y es algo que no es mi imagen de negocio. Y como profesor de negocio, yo no quiero hablar de negocio relacionado al IBEX. Yo quiero hacer negocio que tú tienes algo que vendes por más y nada más. Y podría ser algo pequeñita, algo grande, ni nada. Pero la idea de que es basado en hombres viejos, en trajes grises, es un aspecto de negocio que hay que quitar. Y hay que pensar en negocios que son jóvenes, mujeres, gente alegre, gente que no están haciendo cosas por detrás. O sea, ser negocio es una persona que ayudan a mejorar la vida de la gente. Y yo no sé si ellos como gente son directamente culpables, pero tenemos esta cifra que otra vez es una vergüenza. En que mira la cifra alta de gente que es tan infeliz en el trabajo. Entonces, imagínate la idea de que tú tienes que levantar cada día y hacer cosas que no te gustan. Es absolutamente no es aceptable que alguien tiene que hacer eso. Es un, probablemente es el tema más actual en el IBEX School últimamente. El aspecto de que, ¿qué podríamos hacer para que el ambiente es mejor en el trabajo? Y yo tuve, yo estuve trabajando aquí en España en tres empresas. Y la gente con que trabaja fuera de la oficina, gente maja, gente agradable, gente riendo. Pero pensaba que una vez que entras a la oficina hay que coger una imagen de estos tíos. Y yo estuve flipando en que alguien para contar un chiste, es que no podríamos sufrir este como un cárcel. Pero pensaba que, you know, el trabajo es horrible, hay que sufrirla para ganar dinero y volver a tu familia. Y yo no veo el trabajo así. Y tenemos que, como profesores, como sociedad, como ecosistema, bajar este cifre. Para que la gente estén haciendo cosas que le gustan, que le dan de mal, que sienten bien. Y entonces, porque tener algo que es tan fundamental y tener a tanta gente infeliz es que es algo que tienen que cambiar. Y si alguien ha trabajado en un grano, van a encontrar este tipo de cosas. Que en vez de, están todo negativo, basado en matar ideas, poder, control, este tipo de cosas. En vez de alegría, ayudar. Entonces, es que cuando las cosas van bien, muy bien, es una alegría para todos. Pero todavía hay muchas empresas que están basadas en este ideas. Una persona que dice no. Una persona que no quiere cambiar nada. Una persona que no quiere cambiar nada, pero ni en el futuro. Una persona que está basada en informes y informes y informes. Burecrafía. Entonces, la idea de matar ideas. Entonces, hay tantos de estas todavía en las empresas. Y hay empresas que montan aceleradoras, incubadores, y te cuentan que no, no. Tu problema es que hay que tener una cultura que quiten este tipo de ideas. Y que la gente está dispuesta a trabajar juntos. Ahora, tengo un libro que voy a referir en la parte última de la presentación. Que el mundo está basado cada día más en gente positiva, que quieren trabajar con otras personas y sacar resultados. Y gente que es negativa. Normalmente tienen, no tienen poco autoestima. Entonces, quieren transferir. Entonces, quieren que el resto del mundo se sientan mal, igual que ellos. Que es algo súper triste. Ayer, mientras estuvimos mirando en Facebook, hay 20 millones de personas que han visto este. ¿Alguien ha visto? Ah, sí. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Estoy, me gustaría, ¿podrías explicar lo que hay? Sí. Es un vídeo excepcional, lo recomiendo. Habla de los Millenials. Y es un empresario joven, porque es joven también, que está explicando cuando se incorporan los Millenials a su compañía, los problemas que se están contando con ellos. Los problemas que dice que no son culpa de ellos, sino de la sociedad de crecimiento que han tenido. Y los relata fenomenal y empatiza muy bien con todo el mensaje que tienen. Sí, exacto. Eso es. Y es un tema de Millenials. Es un tema constante. Yo creo que las empresas necesitan a gente, pero la gente no es tan aceptable a sufrir tantas tonterías del pasado. Y como he explicado aquí, es falta de liderazgo. Es falta de tratar a la gente. Es falta de... Y hay una generación, porque el acuerdo está roto. Están menos dispuestos. Entonces, para otra vez, voy a necesitar más tiempo para contar. Pero este vídeo está muy disponible y está traducido también. Entonces, es una buena manera para explicar el fenómeno de los Millenials. Y que en muchos aspectos, los Millenials sienten mal, pero la culpa es de otros. El culpa es, efectivamente, el ambiente corporativo es lo que tiene que cambiar. También es Javier Marías, que es casi el único escritor en castellano que lo es. Prefiero leer en castellano que en inglés. Está explicando de lo típico jefe español. Y es que hay tantas películas sobre este tema y hay muchas, los, ¿cómo se llama? El ignorante es inocente y siempre hablan del jefe español. Y es como, como la experiencia que yo tengo, es que es algo que es para película. Es que no se puede, como, como, entonces es un buen artículo explicando. Y no es así en otros sitios. Es que yo conozco a gente que han trabajado en el extranjero y ahora no podrían reintegrar aquí en España. Porque después de tener un jefe que te dan caso, que te escuchan a ti, que aceptan a tus ideas, que colaboran y todo, es que vienes aquí y estás, you know, de mando. Y entonces, solo para estar muy bien explicado aquí, que no es, no es normal. No es normal. Absolutamente no es normal. Y también la del capitalismo es otro, es un otro libro escrito por Luis Garciano. Y es que decir que no es normal, que no hay, es que la gente ve en el capitalismo negativo. Pero hay forma de capitalismo que es positivo y funciona bien, pero también la gente asocia en el capitalismo a cosas que es mal. Hay fútbol y hay buen fútbol y mal fútbol. Igual que hay buena comida y mala comida. Igual hay buen capitalismo y mal capitalismo. Entonces, el problema no es capitalismo, es la aplicación. Otra vez, está muy bien explicado aquí, si quieres verlo todo. Y yo pongo este, cuando siempre pienso en la de la competición de la del IBEX 35. Este era la época de soviético. Mira el año. Entonces, yo conozco a mucha gente que estaban en estos países y han dicho que el caída ha sido tan de repente. Nadie lo espera. Entonces, había esta época igual pensando que nadie iba a cambiar, pero ha caído el muro muy rápido. Y entonces, las cosas podrían cambiar muy rápido. Y la palabra, no sé si es una palabra, es que esta palabra, el buca. V-U-C-A, se está explicado aquí. Y entonces, el buca es la razón porque la gente, es que han cambiado, pero hay más razones porque el buca va a cambiar el mundo. Entonces, gente como el IBEX 35 y gente, no se pueden controlar el mundo como antes porque vivimos en un tiempo buca. Igual que la gente está más harto de política porque tiene más información. Es que el poder de social media es absolutamente tremendo. Estuve leyendo sobre Tony Blair y Inglaterra. Y que Tony Blair no podría tener tanto poder como antes. No podría volver a política porque ahora con social media la gente está más informada y menos dispuesto a aceptar sus presentaciones. Es que como político era una persona muy bien comunicadora. Pero ahora la gente tiene acceso a los hechos. Y con los hechos es que estás, you know, no es cuestión de comunicación. Entonces, estamos en un mundo de buca. Y entonces, hay que, las cosas están cambiando y las estructuras de poder están menos controladas. Ok, paso a hablar de las oportunidades. Es que el resto de la presentación no es tan serio. Entonces, hay que pensar que hay las oportunidades. Y la verdad es que vivimos en el mundo en que hay más oportunidades que nunca. Ups, ¿qué ha pasado aquí? Ah, está. Este es el último frase. Ah, sí. Ha sido un poco de copy-paste error. Pasan. Ok, muy bien. Tranquilos. Ok, entonces, eso es el curso que yo doy en el IE. Y lo que está pasando, estamos, miramos a lo tecnológico y los problemas. Y las oportunidades es utilizar la tecnológica para las soluciones en estas áreas. Entonces, es muy fácil, ¿no? Es como tener una energía. También tenemos otros aspectos que son de ese espacio y tal. Pero, sí, ¿dónde hay las oportunidades? Las oportunidades están aquí. Y la manera de sacar las oportunidades están aquí. Ok, entonces voy a explicar un poco de lo que está pasando. Y también, todo mi curso está disponible en blog. Otra vez, estamos en un mundo abierto. Entonces, hay que, no sé, guardar la información. Entonces, cualquier persona, quizá no hay que ser estudiante. Entonces, tengo todas mis clases aquí, en este, para descargar si a alguien le, que le interese uno, uno y otro. Para explicar la tecnología exponencial. Estoy aquí para, que es una fase clave para entender lo que está cambiando. Cuando yo era estudiante de la MBA, todos en nuestra bolsilla tienen un 64 mega. Y miramos, aquí, en todo el mundo, lo normal es tener un 64 giga. Entonces, en 10 años ha cambiado tanto. Entonces, si, la explicación es lo siento, pero es un factor que se llama la tecnología exponencial. Entonces, las cosas no van de una manera línea, se van de exponencial. Entonces, si la mejora, no se mejora de una forma, lo mismo cada, se mejora en duplicación. Y es por eso que tenemos tanto poder de los móviles. A mí, si paras un momento de pensar lo que está pasando en tu móvil, es algo como Google Maps, comunicando con un satélito, hay dos mil millones de dispositivos en los bolsillos. Entonces, es que lo que está pasando es absolutamente fenómeno. Pero hay explicación matemática, si quieres ver. Por ejemplo, hay una manera de entender, ver al Pluto que ya no es planeta. Entonces, antes era planeta, pero ahora no es un planeta. No entiendo exactamente por qué, pero me dicen que no es. Entonces, mira la calidad que puedo ver y qué lejos. Entonces, es increíble que pensar en este. Y entonces, bueno, pero es Pluto y difícil de entender. Entonces, yo uso este para entender, para que la gente entiende, es un paparazzi. Entonces, mira qué lejos, desde aquí hasta aquí. Pero se pueden ver las fotos con tanta claridad. Entonces, hay que entender las tecnológicas, qué fuerte y qué posibilidades. Igual que el NSA, podrían tener una copia de cada llamada, cada texto, cada email, que está pasando en el mundo. Entonces, la tecnología exponencial, como un efecto, está cambiando el mundo en muchos. Y estamos llegando a este punto, hasta que la inteligencia humana sería igual que la inteligencia artificial. Es decir, que un ordenador podría duplicar su inteligencia. Porque al final el cerebro es algo que tiene una velocidad. Se puede medir la velocidad de una persona para pensar. Entonces, se dicen que en este año, ¿cuánto tiempo? 20 años, en 20 años, es que la tecnológica van a tener la misma inteligencia que una persona. Entonces, en 20 años, es que para la gente, en 20 años, mucha gente aquí van a tener la mitad de su vida todavía. Entonces, ¿cómo va a cambiar nuestro mundo? Bueno, la buena noticia es la oportunidad. Es decir, que ahora un emprendedor podría hacer lo que antes solo ha sido posible por un gobierno y una gran empresa. Entonces, no es necesario tener tantos recursos. Una empresa como Instagram, que hay 12 personas, se puede vender por un millón. Entonces, no es como que las estructuras de poder, hay que tener influencia. No es así. Es que el mundo está mucho más abierto que antes. Y cada día es que hay grupos pequeñitos de gente que están haciendo soluciones como agua, purificación de agua, energía. Hay mucho más oportunidades. Por ejemplo, y estos son las tecnológicas, no voy a explicar todos, porque cada es un clase, pero aquí están las tecnologicas nuevas, que están abiertas para gente, para entender y para montar empresas. Y mira dónde está. Lo está pasando. Ahora hay una ley que un coche no tiene que tener un volante. Imagínate un coche sin volante. Es que entonces se podría entrar como un tren y no piensas lo que está pasando. Yo entro en la nave, estoy sentado y llego a Barcelona. Es que entonces los coches, y entonces una ley ya existe. No estamos hablando del futuro. Estamos hablando mucho más del presente. Ahora es posible en Michigan, que es el Motor City, el sitio de Ford y todos los coches. No hay que tener volante. Increíble. También la idea de no tener jefe. Se miden que mucha gente es más dispuesto a tener un robot como jefe que una persona. Porque un robot es consistente. El jefe depende del día, si su equipo de fútbol ha ganado ayer, si sus hijas están buscando tickets para Bruno Mars, que la mía está loco por, tú no eres un buen padre si no tienes entradas para Bruno Mars. Y entonces se dicen que quizás vamos a estar más contentos de tener un robot como jefe que es consistente. Imagínate. Aquí hay una chica con tres padres. Entonces están cambiando genéticamente, haciendo mezclas y ahora es ley en Inglaterra. Lo han hecho porque había en su familia riesgo de infirmidad. Entonces han manipulado los genes y ahora han puesto una ley en el Parlamento que legalmente en Inglaterra se puede tener tres padres genéticamente. A mí, imagínate. Es absolutamente. Tiene ADN de tres personas. Aquí construcción y hay tanto trabajo que es la construcción. Entonces, una impresora grande de 3D podría hacer algo que antes era cuestión de un mes o varios meses. Ahora, porque se hacen con tanto, se pueden hacer sin errores, entonces se va a hacer más rápido. Y hay videos en YouTube, si no me crees, explicando exactamente, boom, 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 boom. Entonces, no hay tanta necesidad. Es absolutamente increíble. Además de las oportunidades, este se llama los Global Goals. Entonces, y para hacer algo en la vida siempre hay que tener un goal, hay que tener un objetivo. Entonces, estos son los Global Goals y estas son las cosas que se enseñan mucho más en los universidades de Estados Unidos. En vez de hablar de marketing o strategic, estamos todos por goals. Entonces, ¿cuál es tu goal? Entonces, en vez de decir, quieres ser un bomberero, un médico, un abogado, ¿qué goal quieres? Entonces, eliges lo que quieres y después es la profesión. Entonces, ¿cuál es lo que te anima? ¿Cuál es lo que te motiva? ¿Cuál es lo que quieres? ¿Quieres peace y justicia o lo que? Entonces, es más o menos, yo estoy mirando, soy parte de organizaciones que es la primera conversación. No es lo que quieres hacer, es lo que quieres en la vida y para el planeta. En energía, estamos, el poder del solar está bajando los precios de energía. Entonces, con energía casi gratis y inlimitante, hay mucho más oportunidades. Y está diciendo que, ¿cuánto tiempo? En 14 años, entonces, en 14 años a ver, pero hay cosas que yo tengo suficientes años para ver, para entender que hay un montón de proyecciones que sí ha pasado. Normalmente hay un escepticismo pensando que este va a pasar en realidad y vamos a tener el Repsol y Podrola igual que en 14 años, pero bueno, es que los científicos están diciendo que el poder del solar. Yo estuve en África saltando a Kilimanjaro y todo ha sido por solar. Entonces, todavía estuvimos grabando y todos los técnicos estaban con esas pilas utilizando el solar y el poder ha sido más increíble. Es que es una ironía absolutamente enorme que España es un paradiso. Si tuve que diseñar un país hecho para las tecnologías renovables, vas a creer España. Pero el precio de la luz es el tercer más caro en Europa. Entonces, es el falto de mercado, es el falto de regulación, hay falto de muchas cosas. Pero España tiene el mar, el viento y el solar. Es increíble que la electricidad no es tan caro. Bueno, no vamos a conseguir nuestra carne desde un animal. Entonces, el animal es una manera muy ineficiente para hacer la comida. Entonces, vamos a pasar. Y además se hacen al clima climático. Se hacen muchos problemas para el medio ambiente. Entonces, se pueden hacer hamburguesas y los chefs, los grandes del mundo, no podrían diseñar entre los dos. El problema todavía es el precio. Es una hamburguesa hecha de un serum. Cuestan 5.000 o algo para hacer, pero el precio va a bajar. Pero la calidad existe y entonces vamos a imprimir, como imprimimos papel, vamos a imprimir comida. Haciendo la idea de que agricultura es algo para la campaña. No, es así. Es que ahora estamos mirando y encontrando mucho más agricultura pasando en las ciudades. Entonces, la idea de que hay edificios en China, hay uno en Italia también y hay una planta que es una naranja. Entonces, para tu lechuga se bajas a planta 12. Y aquí no tienes que ir a Carrefour o Marquerona o lo que sea. Entonces, está más de este diseño. Skyscraper farming. ¿Qué más? La medicina y la educación están cambiadas de ser personalizadas. Entonces, la idea de que se pueda tener una copia de tu genoma, es decir, entender tu combinación de ADN y cambiar la medicina para que funcione para ti. Es que se piensa en que más de la mitad de los productos que salen de la farmacia no funcionan. Entonces, la idea de que una aspirina o un medicamento funciona igual en uno que en otro es cada ridículo. Entonces, hay un montón de oportunidades para personalizar medicina. También la educación, que es un tema. Entonces, estamos todavía mirando educación como algo para todos. De que preparando gente para trabajar en fábricas. Que una persona no es un individual que funcione diferente. Entonces, la educación tiene que ser pasar a ser igual para todos a ser individualizada. Y yo estoy mirando la, es como en el avión. Había una época en el avión cuando todos tuvieron que mirar la misma película. Y ahora todos eligen, que está muy bien. Pero bueno, la educación está pasando de ser personalizada. Aquí, quiero hablar un poco despacio. Estos son chicos en Teruel. Porque yo estoy siempre hablando de los Estados Unidos y tal. Pero estos chicos que están en un avión en Teruel están haciendo cohetes. Y lo que ellos, el PLD, lo que ellos están haciendo es de maravilla. Entonces, no es una cuestión de ser de California, de montar cosas. Es que hay un montón de cosas muy cerca de ti, haciendo cosas interesantes. Y si no te gusta animar los retos, también se puede ver desde el aspecto negativo. Entonces, ¿qué posibilidades para evitar? Entonces, hay mucha gente que yo quiero paz y libertad. Pero hay otra gente que dicen, quiero evitar fracasos. Entonces, se puede ver desde arriba o desde abajo. Y aquí son riesgos. Entonces, es igual para trabajar, para que no hay problemas en estas áreas. Y que se puede, entonces, positivo y negativo. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, es un aspecto que es un punto de vista personal. Y si hay gente que quiere metarse en emprendimiento o montar empresas, lo típico es hacer hackathons, ponencias, startup weekend, viajes de estudios y becas. Y estos no son malos. Y son, yo participo en cosas y no son malos. Pero el riesgo es que se llama el startup turismo. Estás cerca, pero no estás parte. Entonces, para mí el emprendimiento es una función de autodescubrimiento. Entonces, la razón para ir a un hackathon es para entender más de ti. ¿Cuál es tu aspecto individual? ¿Cuál es tú como persona? ¿Cuáles son las cosas que tú haces bien? Y eso es el camino. El camino no es ver esto o copiarla. Es entender en qué aspecto eres diferente. Y es el primer paso de emprendimiento. Y si tú no entiendes tú mismo lo que eres como persona, no vas a tener que ser suficiente fuerza para afrontar los retos de montar una empresa, que son considerables. Entonces, es número uno. Emprendimiento es un proceso de autodescubrimiento. No de acercar. Estos no son malos, pero el reto es así. Encontrar lo que te gusta. Y también hay un aspecto que emprendedor no solo es montar una empresa. Hay que ser parte del ecosistema. Se puede ser emprendedor dentro de una empresa, dentro de la vida. Una forma de mirar cosas. Yo estoy con mis hijas todo el tiempo cuando necesitan algo. Tú, ¿cuál es la solución? Tú tienes que solucionar. Hay que mirar cuando tu tablet no deja de funcionar o tener una vista emprendedora para solucionar problemas. Entonces, emprendimiento es una forma de atacar la vida, de ser parte de la vida. ¿Cómo encuentras entradas de Bruno Mars? No solo es comprar por entradas.com. Es que, bueno, déjame quién conozca que trabaja en Palacio Deporte. Es que están los patrocinadores. Entonces, montar empresas no solo es cuestión de dinero. Es cuestión de estilo de vida. Es cuestión de ser relevante. Sientes que tienes, estás apuntado a algo. Y si tuve que poner solo un dispositivo, voy a poner este. Entonces, el razón es eso. Entonces, lo que vienes a la universidad, eso es lo que estás buscando. Tu trabajo más complicado es entender cuál es tu trabajo. Hay mucha gente que aceptan. Hablo mucho de mi mujer, que ella nunca, ella tenía miedo de perder su trabajo. Y me ha dicho, estuve hablando del tema. Y yo, ok, muy bien. No es fin del mundo. ¿Qué quieres hacer en la vida? Y ella no entendía la conversación. Para ella el trabajo ha sido algo para ganar dinero o para ir a las acciones. Entonces, era y no he pensado que cuál es su trabajo, cuál es tu individualidad. Y se encuentra aquí. Es una mezcla de las cosas que te gusta, que te haces bien, mejora que pagado y hay necesidad. Pero el purpose está encontrado aquí. Entonces, es un asco para imprimir y poner en la pared y mirar cada día que estás limpiando tus dientes. Entonces, la combinación ideal y también passion, mission. Entonces, eso es lo que hay que pensar y no los problemas. Y más, ¿cómo puedo encontrar este? Y también hay otro, es que siento que hay tantas cosas en inglés, pero es como sale. Entonces, no es información técnica, es tu personalidad. Entonces, tu capacidad para relacionar con gente es que es un factor más grande para el éxito que tu información técnica. Entonces, si estáis aquí pensando que estoy aquí para aprender cosas técnicas y con Google y tal es cada vez más importante y cada vez más hay opiniones. Entonces, el éxito viene en tu capacidad de comunicar, de negociar y de dar liderazgo. Entonces, efectivamente, el emprendimiento tenemos que, en vez de hablar de Lean Startup y tal, que son importantes y no son mal, pero más importante es tu habilidad de pensar de una manera crítica y de comunicar con gente. Y más talleres y menos profesores hablando. Hay libros aquí hablando de la nueva forma de trabajar. Aquí es otro libro pensando, ¿por qué hay tanta gente que han conseguido lo que quieren y no son contentos? Otra vez es un taller enorme para hacer un tema, pero es un profesor en Harvard University que han dicho que, bueno, todos querían trabajar en banco de inversión, en consultoría y vivir en Monte Carlo. Y por qué son noches muy interesantes, las reuniones después de 20 años o 10 años, que todos están hablando de cómo ha cambiado su vida. Y mucha gente dice en eso, que he conseguido lo que pensaba, quería y no estoy contento. También es un otro libro de Startup of You que hay que pensar en tú mismo como un startup, tener una marca y tal. Ok, otra vez la idea de ser contento, es que hay investigación, te dicen que a partir de una cifra, más dinero no vas a ser más contenta. Entonces eso es, y es lo que, fundamentalmente es lo que queremos sobre todo, ser contenta, ser feliz. Y entonces no es cuestión de dinero. Y la relación entre emprendimiento y dinero no es una relación que me gusta personalmente. Yo no hago las cosas por dinero, yo hago las cosas porque la atracción de hacer cosas, que interesante, no es por dinero. Se mide los países diferentes, hay, bueno, porque depende del situación socioeconómico, pero entonces la cifra es diferente. Pero más o menos hay un número en cada país, a partir de este número no es más feliz. Entonces, este está más conocido. ¿Quién no conoce esta frase? Las manos arriba. Bueno, ¿nadie en este? Es que cada vez que... No, los conocemos todos. Ah, sí, muy bien. Ok, perfecto. Ok. Ya, 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 es que, porque es una frase que a mí me encanta. Es algo que, y no entiendo por qué es muy bien conocido, pero muy pocos actúan. Entonces, la idea es, es como hablar de una comida que hay que comer, pero vete a comerla. Entonces, la idea es que, entonces, yo no estoy aquí hablando de cosas. Está conocido, es parte de la cultura. Es una de las frases más conocidas en España. Y todos hablan, you know, deportistas, políticos, empresarios. Entonces, es parte del aspecto, pero muy poca gente lo hace. Entonces, yo no puedo hacerlo porque no entiendo todo. Entonces, no, es que entiende lo que podrías hacer y empiezas. Otra manera que es menos machado, pero bueno, es la gente, es lo que buscan. Y es lo que la gente ofrezca. Entonces, es como que yo quiero algo, pero la gente quiere pasar directamente a las instrucciones finas. Es que no quieren empezar con el libro y leer el libro entero para entender, para hacer. Entonces, emprendimiento, la gente quiere, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, emprender. Y yo estoy diciendo que el camino para emprender empieza más en el libro grande. Entonces, tienes que entender por qué necesitas una cama o una, no sé qué, una, ¿por qué necesitas? Antes de pasar directamente, tú dices que necesito una mesa. Muy bien, ¿cómo se construye una mesa? Entonces, es que emprendimiento es más aquí y menos aquí. Y también hay otro aspecto, que mucha gente que busca que las cosas son ciertas. Entonces, yo no voy a pasar a ser emprendedor hasta que tengo las cosas claras. Y es el contrario de un emprendimiento, porque si copias lo que está, no es donde hay las oportunidades. Aquí también una frase de Peter Thiel, es decir que gente con éxito encuentran el valor en sitios no conocidos. Entonces, hay que, las oportunidades no son en el medio, están en el borde. Y gente con mucho éxito busca oportunidades donde la gente, normalmente la populación, están. No, las oportunidades están en el borde. Aquí los trabajos del futuro, que empiezo, voy más rápido. Los trabajos del futuro, entonces es otra razón, porque los días donde hablo no hay otra opción. Entonces, médico, abogado, periodista, son todos trabajos, gente que venden en el bolso. Es que yo no estoy, los médicos hacen tantos errores, que la gente van a estar menos dispuestos a hablar con un periódico. Hay operaciones que se hacen por robótica, porque las robóticas están mejor que las manos. Entonces, es que casi no hay opción. No es cuestión de que, bueno, no sé, no. Este no es una opción. Las opciones que eran ya no están. Y yo no voy, yo no tengo dudas. Es truck driver, conducir de camión, que es el trabajo. Hay más, en 45 de los estados, el trabajo más, hay más de este trabajo que en ningún otro, es el truck driver. Y ahora es algo que va a hacer automáticamente. Y es por eso que la gente tiene tanto miedo del futuro. Que es algo, el futuro tiene que ser bueno, no que hay que tener miedo. Es un listado de las cosas en que, y mira. Tanto menos necesidad de ser un accountant. Yo estoy, yo tengo un máster en finanzas y contabilidad, porque mi padre me exige a hacerlo, porque mi padre ha dicho que siempre he trabajado para contabilidad. Y ahora no está. Entonces, estas cosas se atan automáticamente. Mientras yo he venido aquí en Cabify, y no hay, yo veo un futuro en que una vez que yo hago, las cosas van directamente hasta las cuentas. Entonces, no hay chico escribiendo cosas. Las cosas pasan exactamente. Habrá contabilidad automáticamente. Entonces, se puede oír, sí, hay otras cosas que son necesarias. Dentista, complicado, otros temas. Pero actores, vamos a necesitar actores, economistas, no lo sé. Pero menos necesidad telemarketers. Y en las islas filipinas, por ejemplo, hay tantos problemas. Porque ellos tienen un negocio basado en contestar llamadas, que es un que se va. Gente, hablan con bots. Hay empresas que hablas como hablas en WhatsApp, que es una forma más natural. En vez de llamar, mi bot está. Si tú tienes un problema, necesitas una factura o algo. Hay que llamar, esperar, contar, darte un número, tener un código y tal. Y lo que tú quieres es hacer algo más como WhatsApp. Es que quiero un bot. Cuando hablas con tus amigos contando el problema. Harto de Vodafone, ¿por qué no me haces? Entonces, hay más bots haciendo eso. Entonces, por eso hay tanto riesgo de telemarketer. Y las cababilidades del futuro son, más que nada, son critical thinking y problem solving y creatividad. Entonces, otra vez, yo exijo a mis estudiantes que tienen la capacidad de expresarse. Más que nada. Y entiendo que el volumen de trabajo todavía es un error. Porque es que hay tantos profesores y todos piden deberes. Pero lo que yo exige a ellos es critical thinking. Es tu capacidad de entender algo rápido y criticarla. Es lo que los alumnos que sacan y quizás los africanos hacen muy bien porque están en un ambiente en que hay tantos problemas. Pasan, entonces, para pasar tu vida diario en África siempre es complicado. Aquí en España bajas el metro, está el metro. Caminas por el sitio, no hay problemas de seguridad. Entonces, las cosas, vas al supermercado, siempre hay las cosas. Entonces, la vida es muy normal. Imagínate a una persona en África. El metro no funciona. La policía no está. No hay cosas en el supermercado. Entonces, cualquier cosa que tú tienes que hacer es más complicado. Entonces, tienes capabilidades de superar estas cosas. No tienes una manera. Entonces, estas son las capabilidades en que tienes que mejorar. Menos que cosas técnicas. Capacidad de contabilidad o este tipo de cosas. El otro aspecto, y solo queda 10 dispositivos, es tu actitud. Que es algo en que yo tuve un cambio tremendo en mi punto de vista. Y estoy menos tiempo dispuesto a tolerar gente negativa. Y entonces, es una manera de hacer cosas. No hay que tolerar gente negativa, tóxica, que dan problemas, que siempre busca el malo. Estás por un mal camino. Búsquete gente que tiene la manera correcta de estar, mira que bien vivimos. No hay que tener miedo de cosas. Entonces, no hay que tener miedo de cambios. Hay que buscar cambios. También, mis hijas, los dos tienen camisetas con esta palabra que es ser feliz. Y es cuestión de voluntad. Entonces, exiges. Yo decido ser, voy a ser contento y lo acepto. También hay que salir desde la zona de cómoda hasta tu zona de emprendimiento, de aprender. Y por eso yo viví en ocho países. Yo tuve el esfuerzo de hacer otras cosas. Y con esto se aprende. Si estás siempre buscando estar con la misma gente, hablando de las mismas cosas, no vas a aprender. En los primeros momentos siempre es difícil y complicado. Pero si quieres aprender, hay que salir desde esta zona central y estar en el mundo de aprender. Y también otro dibujo es que hay que creer tu felicidad. Hay que creerla. No es algo que encuentras. Hay que hacerla. Es como otra vez, es cosa un poco filosófica. Pero yo cuando yo veo películas buscando felicidad, es que no, no, hay que creerla. No hay que buscarla. Tu felicidad es algo que es muy personal, pero tú tienes que hacerlo. Hay libros hablando de estos temas. Es el growth potential, el mindset. Es decir, la idea de que hay que tener una actitud que desde cualquier cosa hay algo que podría aprender. Entonces no es el mundo es bien o mal. Mundo bien o mal, blanco y negro. No, no. Hay oportunidades para aprender en cualquier situación si tienes la forma de ver la vida. Y entonces la gente que crecen y que llegan a su potencial son gente con este. Son como un deportista que exigen el último centímetro, que quieren saltar más. Entonces tiene un growth mindset. Y también give and take. Eso es la idea de para mejorarse hay que dar. Entonces es un profesor en el Wharton. Y es decir que es cuando das, es cuando recibes. Que es una frase que está en la Biblia, pero que Adam no lo refiero en el libro. Pero es la verdad. Y yo lo encuentro en mi diario. Cual vez hay una persona que, ah, yo puedo ayudarte con este. Y en vez de decir que, oh, no sé, no sé qué ventaja que voy a sacar. Lo hago si puedo y los momentos en que más adelante ha sido útil para mí es algo constante. Entonces la idea de ayudar a la gente si tienes la capacidad es la manera de crecer. Y mucha gente no lo hace. Yo conozco a mucha gente que si la ventaja no es clara y posible, no voy a hacerlo. Pero esta no es la manera de crecer. Creatividad. Hay un libro aquí. Y también, otra vez, que las oportunidades no se encuentran en el borde, no se encuentran en el centro. Y esta es mi frase, ¿quitas favorito? Que cuando me preguntan, ¿por qué montas cosas? Y yo te digo siempre que el peor día en tu empresa es mejor que tu mejor día en la empresa de otro. Y si tú podrías, se explica la comunicación no es como se oído, es como sientes. Si alguien en esta sala siente que esto es posible, es que esta charla está teniendo un efecto. Es que para mí la idea me da igual cuál es el reto, si es mi reto, y si es mi problema para solucionar, y mis oportunidades, y mi manera para sentir bien, y al fin de la vida podría salir y decir, he hecho mi parte. Es que hay un montón de, creo que no he puesto en esta conversación, pero había un libro escrito de una mujer que trabajaba en un sitio de tercera edad, hablando de gente en punto de morirse. Y tanta gente que ha dicho que, mirando de tu vida, ¿qué quieres cambiar? Un montón de gente ha dicho eso. Es que en vez de aceptar lo que estaba por recto, es que tuve que cambiar y hacer las cosas por mí. Y yo tuve un día súper complicado ayer, en un consejo, tuvimos una oferta de comprar la empresa, que se nos enriquece mucho, y a nuestro hechazo la oferta, entonces había un día de jara fría. Pero bueno, al final, seguimos, porque entonces es una frase que, si quieres, cuando empiezas este dicho, emprendes en emprendimiento. Entonces, casi por fin, antes de ser invitado aquí, no conocía a Francisco de Victoria, pero la realidad es que era un tío muy interesante, que ha dicho muchas cosas. Entonces, estuve explicando, porque yo tenía siete años de latino, y además me interesa leer libros históricamente. Y bueno, me estuve muy de acuerdo en muchos de sus dichos. Sobre todo, este día, la idea de tener este derecho humano. Entonces, los derechos humanos, no solo tu derecho de libertad, de expresión, tu derecho de emprender, es un derecho fundamental. Entonces, en este sentido, pienso que es un buen nombre para la universidad, y es una buena oportunidad estar parte en este sitio, y empezar a buscar tu camino, y empezar a emprender, y emprender a solucionar los problemas que hay en el mundo. Entonces, bueno, muchos para decir, muchas cosas, pero empezamos con el tiempo, que entiendes que es muy poco, preguntas y respuestas. Bueno, bueno, antes he cambiado mi error de copy-paste, que es, bueno, tuve un par de preguntas que no están, pero bueno. Bueno, ok, empieces con las preguntas, mientras no puedo entender, encontrar el error. Por favor, ¿alguien con preguntas? Mientras estoy buscando este, preguntas. Y aquí mis datos, si alguien quiere, no me envíes nada por Snapchat, porque la verdad es que no entiendo cómo funciona. Pero bueno, estoy intentando cada día hacerlo, pero, ¿dónde está? Bueno, manos arriba. O está, he muerto, he quitado toda nuestra energía con tantos ideas. ¿Dónde? Tengo una duda. Sí. Tú que has hecho una startup que es una aplicación, ¿crees que el futuro del emprendimiento es fuerte en aplicaciones móviles? Ya no solo crear una empresa que tenga un estudio físico y aparte su aplicación móvil, sino que solo sea visible en el móvil, en la aplicación. Ya, ok, bueno, como emprendedor, yo digo una cosa y como profesor, yo digo otra cosa. Como emprendedor, con participaciones en HOT, yo digo que las aplicaciones son tremendas y brillantes y vamos a detenernos. Pero este mundo de las aplicaciones está cambiando por los bots. Y la gente está bueno, dispuesto a utilizar aplicaciones y quiere, como los chinos con WeChat, quieren una interfaz. Es porque el éxito de WhatsApp es la interfaz. Entonces, en vez de bajar una app, poner, you know, Berlín, 16 de octubre, una noche, yo quiero enviarme un mensaje en WhatsApp diciendo que quiero entrar en Berlín en esto. Entonces, está cambiando. Y cuando montas algo, siempre hay que hacer algo por el futuro, no el presente. Entonces, la idea nunca es mirar lo que hay y hacer un producto mejor. La idea es pensar, ok, ¿cómo vamos a tener el mundo en 18 meses? Y empezar a preparar una aplicación para 18 meses en el futuro. Entonces, si copias algo que existe, es que no estás sacando tu ventaja. Tu ventaja es que tú empieces de cero. Entonces, la idea es que en vez de reservar un hotel por hot hotels, la idea es que empieces a montar una empresa haciendo un bot para que tú podrías poner este quiero hotel en Berlín. Esta fecha ya está. Entonces, igual que en todas estas áreas de salud, de educación, de energía, entonces es donde hay las oportunidades. Pero la interfaz, en China está el WeChat, que controlan toda la economía. La gente hace un WeChat, que es una interfaz con bots para hacer las cosas. Utilizan, no es, se puede hacer todo por WeChat. Se puede pagar, encontrar, hacer todo eso. Y mucha gente, para ellos, WeChat es el internet. No utilizan ni Alibaba, ni Amazon, ni otras cosas. Todo está hacer por WeChat. Y entonces, eso es como yo veo el futuro. Que vamos a tener algo que, como WhatsApp, y podríamos hacer, comunicar con una artificial intelligence, igual que comunicamos con nuestros amigos para solucionar problemas. Quiero irme a casa. Y el bot hacen todo. Entienden lo que necesitan, entienden dónde estás, lo que necesitan, y es lo único que tienes que hacer. Yo me voy a casa, ping, y en dos minutos un coche esperándome. ¿Ok? ¿Algo más? Sí. No sé si tiene mucho que ver con el emprendimiento o no, pero sí, creo que como estamos viviendo en una época en la que la aceleración, o sea, vivimos inmersos en la aceleración, hay que ir deprisa todo y siempre estás atrás. Entonces, lleva un momento, que no sé, que también necesito, que a todas las cosas llevan un tiempo, o sea, incluso para pensarlas, pero ya siempre estás como... Y el capital y todo el movimiento te lleva, te meten en un círculo de aceleración. Ya, no, no, en... ¿Cómo se maneja? Sí, 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 sí. ¿Cómo se maneja? Bueno, pero es una manera de... Bueno, todo lo que ha pasado, ha pasado muy rápido. Y como vivimos nuestra vida ha cambiado, pero cada día hay gente que... Es posible encontrar gente sin móvil ahora. Hay gente que quiere ser individual, y ser individual y tener una capacidad que muy poca gente tiene. Se necesita salir del buka, salir del movimiento constante, total. Y yo estoy, personalmente, yo estoy intentando hacerlo. Es complicado. Es decir, que más calidad hay... Yo conozco gente que solo trabajan cuatro horas al día, pero con calidad. La metáfora es un futbolista. Se puede decir, un futbolista solo trabaja 90 minutos a la semana. El resto está preparando. Y estamos moviendo al mundo en que solo trabajamos, you know, cuatro horas al día, pero con calidad y con energía positiva. Entonces, el día de hay que ir a la oficina, hay que, you know, explicar lo que se ha hecho ayer, hay gente, y al final solo trabajas una hora. Estamos... La tecnológica nos ha afectado por aspecto malo, pero está cambiando de afectarnos de una manera positiva. Y es absolutamente aceptable que podríamos hacer todo. Podríamos tener todo. Es decir, llevarnos niños al colegio, volver, hacer dos horas de calidad, salir con tus amigos para dos horas, volver, hacer dos horas de calidad, y después hacer aspecto físicamente, ir a correr, tener un aspecto artístico. Yo paso mucho tiempo en Islandia porque me gusta estar en las montañas. Y cómo viven ahí es completamente distinto. Es que es el aspecto de vivir en otros sitios y ver cómo viven. Pero en Islandia, cada persona... Bueno, te explico así. Es que en España hay mucho énfasis en tu profesionalidad. Es que tú eres un economista, una contabilidad. Pero en Islandia, gente, tienen cuatro o cinco empleados. Es que tú podrías ser un ingeniero de algo, pero también un escritor. También la gente participa en muchas cosas. Y porque si no, van a estar locos. Porque faltan luz. Entonces necesitan expresarse de una manera. Entonces yo creo que las cosas van a mejorar. Que estamos en una época que estamos... Sentimos que el trabajo nunca está hecho. O no tenemos tiempo para nada. Creo que... Porque el tecnólogo ha venido muy repente. Pero yo creo que vamos a tener una reacción contra. Y a medio plazo se mejora mucho la situación. Y hay gente que no van a trabajar tantas horas. Van a trabajar de calidad. No sé si la política van a ajustar por eso. Porque los sindicatos no quieren este tipo de... No quieren mini-jobs. Es otro como si la sociedad adapta. Pero es libre para nosotros ir a un sitio. Pero ya, por ejemplo, yo... Mi mujer trabaja en Vodafone. Se levanta por la mañana a las siete. Se va para estar una de las primeras para estar en la oficina. Porque es importante. Y se baja a tomar un café. Entonces ella trabaja cuatro horas. Pero está en la oficina diez, más o menos. Entonces yo soy emprendedor. Levanto, desayuno a las niñas, llevo al cole. Volver, dos horas de calidad, escribiendo, llamando o algo. Me hago de hacer deportes, otra cosa. Entonces yo podría... Yo tenía mucho más flexibilidad. Tengo cuatro trabajos. Pero tengo más flexibilidad. Entonces yo creo que más gente, sobre todo de generación, están menos dispuestos a ser parte de... Tengo que estar en la oficina por si acaso que mi jefe me necesita. Yo creo que la gente no va a ser dispuesto. Entonces la tecnología va a ayudarnos. Entonces es una historia positiva. No hay que tener miedo. Bueno, en nuestra casa tengo dos hijas y mi mujer. Y estamos por la noche con cuatro tablets diferentes. Y probablemente es igual para todos. Entonces yo estuve con mi familia mirando la misma tele, mirando las cosas. Entonces la educación tiene que ser personalizada. Número uno es la idea de que, por ejemplo, no se tolera... Bueno, ok, hay cinco o cuatro cosas para decir. Número uno es que nos vamos a enseñar más que... En vez de hay un profesor de contabilidad en cada empresa, vamos a tener lo mejor profesor de contabilidad y vamos a ver sus videos en YouTube. Entonces hay un profesor en Utah, en Baylor, que se está conocido como el mejor profesor de contabilidad. Entonces en vez de tener un mal profesor de contabilidad, vamos a ver sus videos en YouTube para entender las cosas. Hacemos el deberes y el profesor es más como un coach. Es decir, que es más individual, diciendo que cómo sientes, es un tema que te gusta, ayudándote por tu camino, en buscar lo que tú haces bien. Entonces otra vez la idea de educación es identificar lo que tú haces bien, no mejorar lo que tú haces mal. Y al final es tener una forma de controlar a la gente, que si tú dices, tú eres mal, entonces está controlada la persona. Entonces educación es más así. Identificar lo que tú haces bien y mejorarla para ser uno de los mejores, 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 y también tener la capacidad de comunicar con otra gente. Y entonces este se va en la educación. Entonces es como yo te doy, tú entras para aprender algo. Y también identificas lo que tú quieres hacer en la vida. Tú quieres, ¿cuál es el problema que te animas? Y entonces yo te ayudo. Entonces si tú vienes, yo quiero ser un actor. Yo soy una persona que, bueno, empecemos aquí y yo te doy una tarea para hacerlo. Y tú haces y vienes otra vez, ok, este ha pasado, me ayuda a hacer el camino. Ok, muy bien, hemos hecho la primera parte. Now, después hay que hacer eso. Entonces yo estoy ayudándote para conseguir el objetivo que tú quieres, que es el contrario de lo que está pasando. Lo que yo identifico, lo que tú necesitas, que, por ejemplo, no podría ser. Entonces eso es. Es como entrevista en que todos dicen, yo quiero ser un cocinero. Yo digo, ok, la manera de hacer es eso. Y yo estoy ayudándote para llegar a donde quieres hacer. ¿Este tiene sentido? Es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y la idea de que hay que tener las cosas que no me gustan, son miedo del futuro, gente haciendo cosas que no quieres. Es que no tenemos que vivir así. Tenemos que vivir con un, y la gente contenta en la vida, son gente con un objetivo que perciben que hay una posibilidad de conseguirla. Y si tú, es que lo mejor en tu vida es que si estás buscando por algo, que tienes posibilidad de encontrar. Es que es lo que estamos todos buscando. Entonces eso es. Mi primer trabajo es trabajar contigo para identificar lo que tú quieres, y una vez identificado, ayudarte a conseguirla. ¿Ok? ¿Había un otro...? Sí. A mí me gusta mucho la logística, y creo que ahora tiene un gran crecimiento, desde Amazon hasta los drones y tal. Entonces, no he visto nada de logística, del sector logístico. Sí, bueno, he hecho con la tecnológica, es muy rápido. Sí, 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 sí. Bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esto, y también, si sabes dónde se puede buscar información. Ok, bueno, número uno, cualquier empresa es una empresa de logística. Aquí, este sitio, es de logística. Zara no, Inditex no es moda, es logística. Apple no es tecnológica, es logística. Entonces hay logística en todos los aspectos. Entonces, número uno. Y número dos, logística no está muy bien entendido. Entonces, hay muy poca gente que levantan por la mañana y dicen que, yo quiero trabajar en logística. Normalmente es un sitio en que la gente se encuentra ahí por razones, no sé, había una oportunidad o algo. Mi consejo, entonces, por eso es difícil identificar a gente, entonces, mi reto a ti, mi consejo a ti es encontrar los sitios en que se hacen mejor logística, buscar trabajo ahí, entender cómo se hace logística y pasar tiempo ahí y después montar algo. Eso es, entonces, la primera fase es como decía en Irlanda, se van a la universidad para, no sé, ligar y hacer deportes. Y después pasa a trabajar en un grande para que empieces y después montas. Y la mejor manera para aprender es montar, porque toda la información pasa a ti. Entonces, pero antes de montar hay que tener, entender muy bien la industria. Y con, pero es una, absolutamente, es una industria con futuro. A mí, entiendo que hay drones, inteligencia artificial, pero al final hay que tener una persona. Es que hay muchas de las tareas automáticos, se van a pasar automático, pero también hay, cuando las cosas pasan mal, se necesita una persona. Las máquinas son fenómenos cuando todo va bien. Es igual que en Amazon, es que si todo pasa bien, no tienes contacto con una persona. Pero si las cosas van a pasar mal, entonces las personas están aquí para arreglar. Porque todavía las máquinas no tienen la inteligencia para entender este tipo de cosas. Cuando las cosas pasan mal y necesitan un pensar crítico para solucionarlas. Entonces, eso es consejo. Búscate, número uno, pon en tu perfil, LinkedIn, tu currículum, you know, pasión por logística. ¿Entiendes? ¿Para qué decir yo quiero apurar logística? Después, buscar oportunidades para trabajar con los grandes, para entender de verdad lo que está pasando. Yo tuve una vuelta por Arte Show de Zara, que está cerrada por mucha gente, pero lo que he visto ahí es que flipo. La capacidad de entender exactamente dónde están las cosas, la capacidad de que las cosas vienen de producción a los camiones, increíble. Entonces, eso es. Decir, you know, como tu marca personal, soy logística. You know, como tener una camiseta. Yo quiero hablar de logística. Y, you know, lees cosas, empiezas a dedicarte y buscar oportunidades a las grandes. Y no hay que tener miedo. Hay mucha gente que dice, yo no podría llamar a esta persona, hay que tener enchufe. Y no es así. Es que no hay que tener enchufe. Si encuentras a una persona con el mismo interés, hay suficiente en común. Y no es normalmente gente con pasión por logística. Es que les encanta hablar con otra gente con pasión por logística. Porque es como los aficionados de fútbol quieren hablar. Porque normalmente en el día a día no encuentran a gente. Entonces, ah, has visto lo que Amazon está haciendo con robots. Muy interesante. Y tú piensas que van a hacer un drone. ¿Cuál es la ley? Empiezas así. Otras cosas que tú podrías hacer es un blog, por ejemplo. Podrías empezar pasión por logística y empiezas a hacer un blog. Porque el proceso de escribir tienes que organizar bien tus ideas. Y también, a mí, cuando la gente me envía un CV, no lo leo. Me enseñas tu blog, me enseñas tu trabajo, me enseñas. Y si tú tienes seis meses de un blog, un post cada, es que este me interesa mucho más que tu currículum. Que al final los currículums es muy complicado distinguir de un idioma. Pero es como, yo tengo una frase que, si tú me dices que a ti te gusta correr, ¿por qué no es correr un marazón? ¿Entiendes? Si tú tienes tanto pasión por logística, ¿por qué no tienes un blog? ¿Por qué no tienes un asido a estas conferencias? Yo tengo en mi blog, tengo fotos de, you know, he ido a esta conferencia. Si tú tienes un blog de, estoy leyendo este libro, estoy en esta conferencia, estoy escribiendo, hay un artículo sobre este profesional en el país, eso es un enlace. Este, cualquier empresa, te miran mucho más positivamente este que un currículum. ¿Cómo vamos, Belén, de tiempo? Y yo no tengo prisa, pero entiendo que... Yo, salgo que tengáis algo en concreto. Si queráis una opinión. Sí. Hemos hablado todo el rato de conocimiento, ahora mismo se está hablando de tecnología y demás, tecnología, bots, tenemos que automatizar todos los procesos, por ejemplo, el ejemplo de los camioneros y demás, me viene al pelo. Al final, la tendencia va a ser que estos trabajos se van a tener que sustituir y estas personas, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas? Y si sale la respuesta a esto, al final también es una oportunidad en sí misma para crear algo, porque esta gente al final algo tendrá que hacer. Ya, ya, ya. Puedes van a reciclar y incluso el sí mismo es una oportunidad. Absolutamente. Y hay tres temas. Número uno, quizás es mejor para un robot conducir, que al final es un trabajo muy aburrido, ¿no? Es que entonces pasar tu vida, entiendo que hay gente que les gusta estar solo, entonces no vamos a criticar a los robots y la tecnológica, porque hay muchas cosas, es mejor dejar a los robots. Y si tú miras los países donde hay más robots, son los países con muy poco desempleo. Entonces hay una conexión directamente, están en Alemania, están en Japón, hay más robots que en sitios con muy poco desempleo. Pero sí, es exactamente una oportunidad. Es que hay un, no sé, hay un carácter en chino diciendo que fracaso y oportunidad es lo mismo carácter. Entonces, donde hay fracaso, hay una oportunidad, pero hay que creer el futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Pero el problema con muchos es que empiezan con miedo, tienen miedo al futuro, había un estilo de vida. Si has tenido algo, si alguien te ha quitado, es que es mucho más complicado para que, bueno, pero mira la oportunidad nueva para ti. Pero absolutamente hay, igual que en España, con los prejubilados, gente jubilando de 50 años, hay un montón de oportunidades. Y yo encuentro tanto gente, una experiencia, es que experiencia vale mucho, pero no es, gente valora más velocidad que experiencia. Pero en muchas casas un poco de experiencia se puede decir, solucionar. Mi madre tiene una frase que, bueno, a veces un día en la biblioteca mejor que seis meses en un laboratorio, porque una experiencia, igual que ser mentor a proyectos, yo podría, porque tengo experiencia, explicar a una persona, esta persona no es la persona que buscas para tu empresa, porque has trabajado en Google, en que había muchos recursos, conocida marca, entonces, lo que tú necesitas es una persona que has trabajado en una empresa no conocida, pero sin recursos, y tiene más capacidad para hacer cosas con pocos recursos. Pero tienes toda razón, eso es identificar una oportunidad, y cuando estás haciendo una presentación para inversores, es la primera pregunta. Explícame la ola. ¿Cuál es la ola en que estás intentando capturar? Y no es cuestión de, oh, quiero montarme algo por eso. Es que, ¿cuál es la ola? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la nueva oportunidad? Es que hay, y es la primera parte. Y hasta que podrías explicar, ok, porque ahora el precio de solar ha bajado tanto, hay una oportunidad. Porque todos tenemos móviles, hay esta oportunidad. Porque hay, había más niños nacidos, hay esta oportunidad. Entonces, es la primera cosa que tienes que identificar, y después un poco de machado. Empiezas más machado, más machado. Y estás en tu cuarto sin machado, es que no vas a llegar a nada. Pero empiezas a hablar, y otra vez la camiseta. Me interesa hablar con chicos, hay que poner un blog, hay que tener un, y seis meses eres un experto. Es que si, es como, para ser un experto, lo único es, hay que conocer más que la persona con que hablas. Un experto no tiene que hacer 100% de nada. Pero si yo quiero, si tú eres de Zaragoza, y yo quiero a Zaragoza, si tú podrías explicar, tú eres un experto. Entonces, un experto es una persona que sabe más que tú en esta área, y nada más. Entonces, eso es. Encontrar oportunidad, explicar la ola, y empezar a hablar con gente, con estar también disponible a atacar el problema. Y la forma de atacar el problema va a cambiar. Se llama un pibish. Entonces, empiezas de una manera. Pero no vas a saber los problemas de verdad, hasta que empieces a hacerlo. Y más que nada, mucha gente dice, sí, sí, voy a comprar este. Pero no vas a saber la verdad, si vas a comprar hasta que me das el dinero. Entonces, eso es la diferencia. ¿OK? Bueno, sí. ¿Qué opinarías sobre, por ejemplo, si tú quieres montar una empresa, o tienes una idea, un proyecto, pero que a lo mejor, o que cuesta mucho, o porque necesita más tiempo, ¿cómo verías estar antes, un tiempo, un periodo de tiempo, haciendo otra cosa que a lo mejor no te gusta, o que no te gusta tanto, o que no te convence, para luego sí poder hacer eso? Ya, ya, ya. Es como, voy a necesitar más tiempo aquí, casi voy a tener una conversación. Es que, la manera no es que tienes que aceptar una cosa de otra. Entonces, yo, hay un montón de casos de eso. Pedro Almodovar ha trabajado en Telefónica, y se hace películas por la noche, hasta que las películas han tenido suficiente éxito para que se deje a Telefónica, y este existe, este de la manera, pero a mí, personalmente, si el reto es grande, hay gente que te ayuda. Se dicen que, you know, ser emprendedor es combinación de cerebro y moro, entonces, las dos cosas. Entonces, si tú has identificado un problema de verdad, seguro hay otra persona, que, entonces, tú tienes que encontrar esta persona. Entonces, a mí, personalmente, no me gusta la idea de, hay que sufrir algo para conseguir tu sueño. Entonces, la idea es que no. Hay que identificar algo que es suficiente, nuevo, interesante. Yo tengo una frase que yo uso mucho, que es, mi problema es una solución para alguien. Entonces, por ejemplo, y tu reto es identificar a esta persona. Entonces, si tú quieres trabajar en drones, no me gusta la idea de que tú tienes que trabajar en Telefónica y hacer drones por la noche. Seguro hay un avión, hay un aeropuerto que tienen drones y no saben cómo funcionar. o siempre hay una persona que, hay situación en que podrías meter, en que podrías hacer las dos cosas. Entonces, no me gusta este, yo creo que este idea es, el concepto es oxidado, de que hay que sufrir para conseguir tu sueño. Porque, pero es cuestión de tener cara, es decir, que contactar a la persona y hablar de todos. Decir que, es lo que quiero hacer y poner este y la gente van a decir, oh, sí, sí, sí. Entonces, hay que hablar con esta persona. Y, bueno, es otro vivir con tus padres hasta que tus padres no van a echarte probablemente. Entonces, vas a tener comida y una gama y parte de este nada. Pero el área de, yo creo, mi consejo es el aeroporto directamente, no el otro. ¿Ok? Sí. Gracias. Quiero, ¿cuál ha sido tu experiencia en la primera empresa en la que emprendiste? ¿Cuáles han sido los puntos? ¿Cómo nació la idea y cuáles han sido los puntos y los contra? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué te encontraste? Bueno, es que hay ideas por toda parte. Es que, yo no sé, yo tuve, yo estoy aprendiendo desde mi infancia. Entonces, el área de negociar, de vender, entonces, para montar algo legalmente ha sido un paso legal. Pero, es que, yo no sé, es algo que yo tengo para identificar oportunidades. y se dicen que es como ser un bendiga o algo, pero yo, te dicen que hay, hay gente que identifica oportunidades, pero no tienen la disciplina para ejecutar. Entonces, eso es la idea, de que hay que poner las dos cosas juntas. Y hay libros escritos sobre este fenómeno, es que hay que tener un Steve Jobs, pero también un Steve Wozniak. Los, gente que, Crick and Watson, que han identificado el ADN, había un súper científico mirando el detalle, o el otro chico en el pub, y no ligando. Entonces, es una combinación de cosas. Entonces, la idea no es que tú tienes que hacer todo. La idea es que, si tú eres un identificador, o tú eres una persona con el detalle. Pero, la idea de identificar las cosas, hay problemas, el mundo es lleno de problemas. Es que, se encuentran todo el tiempo. La manera de volver a casa, de comprar cosas en el supermercado, de aplicar, de tu teléfono funciona, la ropa te lleves. Es que, pero, el otro, entonces, siempre hay cosas, pero también se pueden mirar los áreas, energía, telecomunicaciones, comida. Hay un montón de oportunidades en comida. Pero, yo, normalmente, lo que, lo que pasa conmigo ahora, es que hay gente que contactan a mí. Entonces, dicen que, tengo esta idea, tú tienes experiencia, puedo ayudarme. Entonces, yo estoy ahora mismo, fundadora, fundadora de dos empresas, y en el consejo de los otros, y en los cuatro casos, ha sido gente, que han contactado a mí, para pedirme ayuda. Entonces, eso es la forma. Pedir ayuda es una buena forma de hacer cosas en general. Es que, en vez de decir, quiero hablar contigo, decir que, por ejemplo, si gente que me envían e-mails, gente que me dicen, oh, quiero quedar contigo, para hablar un poco de emprendimiento. Estas, citas no acepto. Pero una persona que me, me escriben, decir, estoy trabajando con logística, y entonces, quiero ayudar tus ideas sobre logística. Estos ideas, estos ideas, excepto, porque es una persona con plan. Pero, entonces, tienes que quitar un poco de tu, tu, que estoy un poco perdido. Entonces, tienes que, si tienes por lo menos un paso, por un paso positivo, es suficiente. Entonces, estás por camino. Pero no, el problema nunca es falta de días. Es el contrario. El problema más grande, es que, cuando empiezas, encuentras a hostia de días, y guardar el foco. Que es un, porque nosotros en los hoteles, guardar el foco de vender adaptaciones y nada más, es complicado, porque quieren, ah, podrías hacer también, vender restaurantes, o coches, o algo, y tenemos que olvidar de estas oportunidades, y estar centrada en lo que estamos haciendo. Pero, el paso, por último digo, el proceso de innovación, es proceso de grupo, no es individual. Entonces, hay que transmitir tus ideas, hay que tener un grupo de amigos, hay que ser abierto y humilde. Humilde es un factor, es que ser emprendedor, más que nada, es ser humilde, porque, si tus cosas no venden, es que, es que, hay que ser muy humilde, para entender por qué no se vende. Entonces, eso es más o menos, lo que, tú, identifias lo que haces, y estar con gente diferente. Diversificación, you know, si estás de Madrid, hablar con gente de otro sitio, entre joven, you know, cualquier, estar con gente diferente. con gente, han vivido en otros países, y tener conversaciones, ¿qué has hecho, qué pasa en Suecia, en los domingos? You know, ¿qué tipo de coche, se hagan en el, you know, ¿qué hacen las mujeres, en Arabia Saudí, porque no podrían conducir? Este tipo de cosas. Y, en cinco minutos, vas a tener, un montón de ideas. El día, emprender, nunca es falta de ideas, es, 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 incapacidad de, y, 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 y. OK. OK.